Investigaciones policiales confirmaron que hubo fraude en los exámenes de admisión del Instituto Superior de Educación Policial, por lo que las pruebas volverán a ser tomadas y el ingreso de los estudiantes queda anulado, dijo el subcomandante de la policía, Luis Rojas. La semana pasada, padres y aspirantes denunciaron que las respuestas de las pruebas estaban siendo vendidas a 5 millones cada una, por lo que el ministro del Interior, Tadeo Rojas, había anunciado drásticas medidas ante el indicio de fraude. Rojas nombró al comisario principal Tomás Cristaldo como director interino de la institución policial y afirmó que varias autoridades serían relevadas de sus cargos y serán sumariadas administrativamente. Cerca de 2.000 postulantes volverán a rendir los exámenes, a excepción de 7 aspirantes quienes cometieron el fraude. Se confirmó que estos utilizaron las mismas capturas de pantalla que tenían las respuestas de los exámenes. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.